Festejantes de todo el mundo despedían el lunes un inquietante 2018, plagado de desafíos para la política, el comercio, las alianzas y la religión. A continuación, un vistazo a cómo se ha celebrado la llegada del nuevo año en todo el mundo. Kiribati el país nación de Kiribati, en el Pacífico, fue el primero en el mundo en dar la bienvenida al año nuevo, recibiendo 2019 con celebraciones discretas después de pasar 2018 en la lucha contra el cambio climático. Kiribati está compuesto de atolones bajos que se extienden a lo largo de la línea del Ecuador y cruzan tres usos horarios. Gran parte de la masa del territorio, con 110,000 habitantes, está en riesgo por la elevación de mares, que ha inundado aldeas costeras. Los crecientes océanos han convertido a las fuentes de agua potable en salobres, lo que pone en riesgo a comunidades y hace que surja la pregunta de si el país existirá para el próximo año nuevo. El expresidente Anotetong dijo que la migración masiva podría ser el único futuro para Kiribati. Tailandia Aunque muchos celebraron el año viejo con fuegos artificiales, cientos de tailandeses viajaron el templo Taquien en un suburbio de Bangkok para constarse en el interior de ataúdes para los tradicionales rituales funerarios. Los participantes creen que la ceremonia, que representa la muerte y el renacimiento, ayuda a deshacerse de la mala suerte y les permite nacer otra vez para un nuevo comienzo en el año nuevo. Los participantes sostuvieron flores e incienso mientras los monjes los cubrían con sábanas rosas y cantaron oraciones para los muertos. No dio miedo ni nada. Es nuestra creencia de que nos ayudará a deshacernos de la mala suerte y traerá buena fortuna a nuestra vida, dijo Busaba Yokon, quien fue al templo con su familia.